¿Qué? Estoy hablando con una niña Y ahí es lo que te debo decir también Yo no soy La persona que tú crees Oye, ¿tos cómo están? En el video de hoy Es un poco raro Es muy raro Como leyeron en el título, pues Hablé con una Niña de 7 años Creyendo que tenía Mi edad Si eres nuevo, por lo cual es muy raro Porque la mire me conoce por mi canal principal Que es Toga Cam Hola, soy Cam, Camila, no sé cómo me quieras decir Pues en mi canal voy a estar subiendo Storytimes, vlogs, cosas muy raras De mí, de mi vida Si eres nuevo te pediría de verdad y te agradecería un montón Que te puedas suscribir al canal haciendo clic acá abajo Y bueno, vamos a empezar De una vez por todas con esta historia Que me acuerdo y Ay, no sé, es muy raro Es muy raro Todo inicia cuando Yo tenía 14 años Más o menos Fue en el año 2019 En ese entonces yo era muy apegada A Facebook y a Instagram De verdad Facebook, Instagram Era mi vida Yo no podía Estar Ni un minuto Salirme de cualquier aplicación De frente mí iba a Instagram De frente mí a Facebook Que para ver el estoque Para darle la foto Entonces yo me iba para todos lados Para uno, no para todos lados Para Instagram Y Facebook Entonces estaba muy de moda Unirte a estos grupitos Que son como de Si son linduras Ya pues Grupo de fans de ING linduras Y son que ninis Por allá los que Entonces eran como que varios grupitos Así en Facebook ¿Me entienden? ¿No? Yo creo que en la actualidad Y eso aún Es que yo no sé Porque yo he desinstalado Facebook Hace años Entonces pasa Que yo me uní a un grupo Que era de ARMYs ¿No? O sea de BTS Hablaban de puro Puro K-pop Puro K-Sugar Y en ese grupo Es cuando yo conozco A la amiguita Supuesta de esta historia Ya verán por qué Porque no quiero dar mucho spoiler Para ese final tremendo Le voy a poner un nombre parecido Para no Pues invadir su privacidad O no sé si llega a haber seguido La verdad lo dudo Porque yo ya le dejé hablar hace años Vamos a poner Yolanda ¿Ya? Pues yo llego a conocer a Yolanda Me dijo que tenía mi edad Me dijo que era de Colombia O Ecuador No recuerdo muy bien Pero la cosa es que su banderita Pues tenía el amarillo Rojo y azul Me cayó muy bien Me dijo que su Vyas era Jimin Que su Vyas era Suga Entonces yo Ah mira El mío también es Suga ¿No? Pero bueno El mío es el Vyas principal Para los que no sepan Vyas es como un favorito Que tienes en tu banda Por ejemplo Mi favorito Mi Vyas es Suga Mi favorito Mi Vyas es J-Hope Entonces pues eso No es un favorito Estaba muy feliz Me acuerdo de que De Facebook De Messenger Pasamos a hablar A WhatsApp Le pasé mi número Me acuerdo de que Nos respondíamos Los estados Era una amistad Bien bonita De verdad Pero Pero Acá había algo muy raro Y es que pues Si nos conocíamos Yo le dije Oye ¿Y qué te parece Si hacemos alguna llamada? No quería Por alguna razón No quería ser llamada conmigo No sé si era Porque tal vez Era tímida Bueno Ella me dijo Que era muy tímida En su escuela Que le gustaba Pasar más tiempo sola Pero que conmigo Dice que se sentía muy bien Y pues Yo le dije Pues si te sientes bien conmigo Pues porque no hacemos llamada ¿No? No quería No sé por qué no quería También yo me fui dando cuenta Que yo Le enviaba audios De voz O sea Le enviaba audios De voz como de Mira Estoy aquí Le mandaba foto Donde estaba Algo así Le mandaba audios De como 15-20 segundos Ella ni uno Ni uno me envió O sea No sé por qué Pero bueno Dije Bueno Ok Tal vez no Tal vez es muy tímida Como ella dice Entonces ya Pues lo dejé pasar En ese momento Pues seguimos hablando Normal Y pues Ella en su Facebook Me acuerdo No tenía fotos O sea Lo que compartía Más que nada Era de BTS Que salió El Gubiart Cooler Parte no sé qué cosa Que salió la canción Tal Entonces ella compartía Todo lo que era de BTS Hasta Que un día Un día Yo veo que Se cambió la foto De perfil A una en negro Qué raro ¿no? Dije Qué raro ¿no? Raro Yo dije Pues qué raro No lo voy a preguntar ¿Por qué? Y le puse Oye Yolanda ¿Por qué te pusiste La foto en negro En tu Whatsapp? No me contestaba No sé por qué Pero ella salía Que estaba en línea Y no me contestaba Así fue por Casi tres días Hasta que me respondió Y me dijo Mira Cami Creo que es momento Que te diga la verdad Y yo ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y yo le pongo ¿Cuál verdad? ¿No? ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Estás bien? Y me dijo No Te he estado mintiendo Yo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mentirme de qué? ¿Me metiste tu nombre? ¿Me metiste? ¿Mi edad? Y yo Ah bueno Si eres dos años menor que yo O mayor que yo Pues me hubieras dicho No Soy más menor de lo que crees Dios Tengo Ocho años No perdón Siete años Y yo ¿Qué? ¿Estoy hablando con una niña De siete años? Bueno Ocho o siete No recuerdo muy bien Ojalá que en elito Lo pongan la edad específica Pero me acuerdo que dijo Ocho o siete Sí Según Si no falla mi memoria ¿O qué? O sea Tenía catorce Pues catorce Trece Doce Ocho Le llevaba casi como ocho años Y eso de que recién los había cumplido O sea Yo ¿Qué? Lo peor es que no me dijo No me dijo Mira este Yo acabo de cumplirlos Quiere decir O sea Quiere decir Que cuando yo empiezo a hablar con Yolanda Ella tenía como seis O sea Tenía seis Y o sea Los cumplió Esos días que ella desapareció Fue su cumpleaños Se fue de viaje Y los cumplió los siete Es que Yo dije ¿Qué? Estoy hablando con una niña Con una niña Literal Una bebé Una guagua Yo dije No puede ser Le dije ¿Es real? No me estás bromeando Te lo juro Me dijo Te lo prometo Y Ahí es lo que te debo decir también Yo no soy La persona que tú crees ¿Qué? ¿Cómo así? Y Que me manda una foto De Pues de ella O sea Me manda una foto de ella Y me dice Esta no soy yo Y yo ¿Qué edad tienes? Ya me estás gustando ¿Qué edad tienes? Dime la verdad Le dije No porque ya Como que Me está engañando demasiado Quiero que me diga ¿Cuál es la verdad? Y que me dice Esta soy yo Me mandó Una foto De una niñita Literal Una niñita Pero era una niña Como Alexa ¿Saben? Como Alexita Como mi hermana O sea Era así De pelo Medio onduladito No tanto Como mi hermana Pero algo así parecido Tenía los ojos bien Más chinitos que yo Era como tipo coreanita ¿Saben? Era bien chinita Yo no sé si era el filtro O algo Se veía que se ponía filtro O sea Se toma la foto Con el filtro Y pues Esa me la mandó ¿No? Estaba con unos lentes Que la hacían ver Aún más chinita De lo que era Pero Lo que me llamó La atención Es de que La niña Creo que Tal vez no tenía Muy definida Su sexualidad O algo así No sé ¿Cómo se dice? Su género Porque Pues tenía el cabello Demasiado corto Y pues Parecía más que nada Un niño O sea Se vestía como niño Entonces yo Oh my god Pues en ese entonces No entendía muy bien Todo lo del tema De ya saben De la comunidad Y esas cosas Porque pues No se hablaba mucho ¿No? Entonces yo pensé Que era un niño Entonces yo le dije Como que te llamas Yolanda De verdad Y me dijo Sí me llamo Yolanda Y yo Ah bueno ok Entonces pues Yo le dije Pues tranquila No te preocupes Que bueno Que bueno que me dijiste La verdad Es que eso no es todo Y yo ¿Qué? ¿Ahora qué me vas a decir? Pues creo que ya no Deberíamos ser amigas Porque Yo no tengo permitido Usar el celular ¿Qué? Sí Ese celular Es de mi hermana Te estoy hablando Del celular De mi hermana mayor Que tiene tu edad Bueno Un año más que tú Tenía 15 En ese entonces Tenía 14 Y yo me quedo así ¿Qué le digo? No recuerdo exactamente No recuerdo exactamente Lo que le dije Pero como que Me dejó en visto Y hasta ahí Queda nuestra conversación Pasaron las semanas Nunca más supe De Yolanda Se quitó la foto Supongo que me habría Bloqueado tal vez No sé Pero yo la revisé Mis contactos Pues ya no la tengo Nunca la borré Nunca la borré Eso sí Nunca la borré Pues quién sabe Me da unas ganas De tal vez No sé No sé De verdad No sé Yo de verdad No estoy segura Si lo tengo Aún el teléfono No estoy segura Si aún sea su teléfono O sea Si escribimos Tal vez me contesten Tal vez no Pero no sé si hacerlo De verdad ¿Ustedes creen? ¿Lo debería de ser? Pues hasta acá La story time Pollitos Dejen pollitos Déjenme sus comentarios Acá abajo De qué opinan De esta historia Que estuvo muy rara ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Han hablado de alguien Que pues al final Que les dijo Oye ¿Sabes qué? Tengo 44 Y no Pues bueno Muchísimas gracias Por ver este video Pollitos Y nos vemos En un próximo video Story time Vlog Bueno Nos vemos mucho Adiós